Está bien, está bien. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora es presentar también a un buen amigo. A ver, voy a colocar también, voy a colocar una pantallita por atrás. Y ahora no lo logro. Pantalla, pantalla. Perfecto. Ahí está apareciendo Lucas. Perfecto. Bueno, tengo también, para mí es un placer presentar a todo el mundo, pero en particular Lucas también es un muy buen amigo. No sé si ya tu micrófono, Lucas, está activo o no. A ver, háblale un poquito más fuerte. Hola, ¿ahí me escuchas? Ahí sí, ahí sí, Lucas. Lucas es colombiano, pero creo que nunca me dijo de qué parte Colombia. ¿De qué parte Colombia eres, Lucas? Soy de Bogotá. De Bogotá. Rolo, rolo, rolo. Un rolo, ¿cierto? Bueno, básicamente, Lucas, a ver, ¿cómo lo presento? CEO de Xagon Data, fundador de Xagon Data, primera empresa en ofrecer el servicio de audience monetization en México. ¡Wow! Suena cool. Con especialidad en audiencias móviles. Antes de aprender, aquí, Lucas lideró las áreas de Adobe Marketing Cloud y Oracle Marketing Cloud en México. Y su conocimiento e interés en las áreas de Customer Experience y Customer Journey, lo han llevado a trabajar en varias de las principales marcas de América Latina. ¡Wow! Tremendo currículum, Lucas. Tremendo currículum. Y muy agradecido de tenerte por acá por primera vez. Espero no sea la última. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué nos vas a contar hoy, Lucas? Vamos a hablar un poco de audience analytics. Gracias por esa introducción. Hay un poco de marketing personal, pero mil gracias. Me imagino, me imagino. Estamos en la industria. Bueno, Lucas, lo invitamos también justamente porque es una de las personas que más ruido positivo, ¿cierto? Ha hecho en el contexto de los D&P aquí en México. He tenido el gusto de conocerlo ya hace un par de meses. Y obviamente la oportunidad de invitarlo estaba ya a la mano. El título de su plática hoy, Audience Analytics, ¿cómo conocer y optimizar tu audiencia en el mundo online? Persigue justamente esa línea. Así que a quienes estén, por supuesto, acompañándonos, a los asistentes. Es una persona que hay que aprovechar, ¿cierto? Entonces todas las preguntas que tenga las van haciendo y al final de su presentación se las vamos a hacer. ¿Vale? Así que, Lucas, el micrófono es suyo. Lo dejo. Tenemos 25 minutos ahí. Yo, de fort, gentilmente te avisaré cuánto tiempo nos queda. ¿Vale? Perfecto. Estupendo. Pues mil gracias de nuevo por la invitación. Estoy muy contento de poder hablar con ustedes hoy. El tema, como bien dijo Rich, es Audience Analytics. Y vamos a iniciar. Voy a tocar tres temas para ser respetuoso del tiempo. El primero es creando conexiones, que es un DMP, un overview muy, muy simple de qué es un DMP. Y después entramos ya en la parte, digamos, fuerte del tema que es cómo se hace analítica de una audiencia. Bien. Entonces, el primer punto que quiero resaltar es, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de audiencias o hablamos de personas? O sea, ¿por qué siempre estamos hablando de segmentos y targets y audiencias y no precisamente de personas? Y un poco también, ¿por qué el tema de Audience Analytics? O sea, ¿qué hace que esto sume a todo el resto de análisis que ustedes están haciendo? De tráfico, de optimización, de A-B testing, como acaban de hablar. ¿Por qué hacer un análisis de la audiencia? Entonces, quiero empezar por hacer un ejemplo de la vida real. Y es, imagínense lo siguiente. Imagínense por dos segundos que ustedes están en un evento. Estamos todos en un evento de marketing. Y se les acerca la persona de la foto del lado izquierdo. ¿Listo? No lo conocen, no tienen ni idea quién es. Se les está acercando y van a interactuar con esa persona. Mi pregunta para hacer esto muy rápido es, si tienen esa experiencia con la persona 1, ¿la tratarían de la misma forma de la persona 2? De nuevo, no saben absolutamente nada de esta persona. Solo están captando todas las señales de cómo camina, cómo está vestido, qué edad tiene, su género, etc. ¿Lo tratarían de la misma forma? Yo creo que no. Ahora, ¿ustedes creen que, suponiendo que estas dos personas compren en línea, que la forma de comprar o lo que compran es lo mismo? Muy posiblemente no. Y piensan que, por ejemplo, pertenezcan al mismo segmento. La mayoría de las veces la respuesta nuevamente va a ser no. Y digo la mayoría de las veces porque puede que en algún segmento, por ejemplo, en algún gusto musical, o sea, si ustedes están buscando personas que les gusta la música de, no sé, Tim Biriche, entonces estas dos personas coincidan dentro de ese segmento. Pero sus comportamientos seguramente van a ser muy distintos, ¿vale? Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que nosotros, de manera muy natural, generamos modelos mentales de cómo personalizamos nuestra conversación, de cómo abordamos una conversación con alguien. Y lo hacemos de manera muy natural porque lo aprendimos a lo largo de toda la vida. Desde que nacimos, fuimos haciendo A-B Testing y fuimos probando y fuimos viendo para la persona de la izquierda cuál es la mejor forma de tratarlo, cuál es el tono de voz ideal, cómo debemos conversar, y para la persona de la derecha hacemos exactamente lo mismo. Cambiamos un poco el tono de voz, hacemos ciertos ajustes, incluso de pronto iniciamos la conversación con un tema totalmente distinto. Espero que estén de acuerdo. Ahora, ¿qué pasaría en un escenario como este? En donde hay miles de miles de personas y ustedes quieren tener una conversación con ellas. Pues aquí es donde se hace relevante empezar a agruparlos y crear distintos segmentos. ¿Segmentos en base a qué? Entonces, para seguir la línea de todo lo que han venido diciendo es segmentos en base a lo que ustedes quieran decir como negocio y muy alineado a su objetivo. ¿Por qué? Porque estas personas los podemos dividir en N variables de clústeres totalmente distintas. En base a sus gustos, comportamientos, preferencias, demográficos. Pero al final del día, los segmentos y los clústeres que van a hacer sentido para poder tener una conversación personalizada con ellos, van a depender de cuál es su mensaje, qué representa su marca y qué es lo que quieren decir. Ahora, si nos movemos un poco al mundo de compra de medios en un ecosistema programático, lo que está pasando, una forma de ver esto es que estamos teniendo conversaciones o estamos teniendo por lo menos puntos de contacto constantes y cada milisegundo con miles de personas. La marca al lado izquierdo, a través de su agencia, Trading Desk, etcétera, y a través de múltiples DSPs y ad exchanges y demás, están queriendo entregarle un mensaje al cliente. Para, de nuevo, simplificar esto lo más posible, al final del día lo que la marca quiere es conectar con el cliente. Y todo lo que está en el centro son máquinas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usamos las máquinas para conectar de una manera humana? Para poder tener conversaciones que hagan sentido, para poder romper el hielo de una manera un poco más cálida, para poder entregar mensajes relevantes. Entonces, como tecnología, voy a hacer una introducción al DMP. De nuevo, no voy a hablar de ninguna marca en particular ni nada por el estilo, solo quiero hacer una muy breve introducción. Esta es una de las tecnologías, existen otras, pero para hablar de Orients Analytics puntualmente y por nuestra área de expertise, les voy a comentar un poco de qué hace un DMP. DMP quiere decir Data Management Platform. Una forma de verla es un repositorio central de audiencias. Es el lugar en donde lo que ocurre dentro del DMP es que capturamos señales, principalmente en el espacio digital, aunque también se puede de offline, pero capturamos señales de los e-mails, de las páginas web, de los landing pages, de las aplicaciones móviles, del sitio móvil. Y qué tipo de señales, absolutamente todo. En qué URL está la persona, si es un search. Todo lo que se puede hacer en un ambiente anónimo. O sea, todo se captura de manera totalmente anónima y se asocia a un ID que no identifique personalmente a nadie. La privacidad es supremamente importante en esto. Entonces, estamos capturando todas las señales de a qué le están dando click, si vieron el banner, si no lo vieron, cuántas veces lo vieron. Todos esos elementos y nos vamos formando una idea de quién es esa persona. Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? Capturamos información usando la DMP, luego la unificamos y procesamos y analizamos toda esa información. Ese, digamos, ese step ahí de unificación y procesamiento, lo que quiere decir es que estamos buscando patrones y estamos viendo cómo podemos costarizar de una manera que haga sentido para el negocio. Y por último, creamos esos segmentos o esas audiencias y queremos activarlas. O sea, básicamente queremos poder contactar a esos perfiles. Y queremos poder entregarles un video, queremos poder entregarles un banner ad o un display ad o cualquier otro elemento, incluso un email. Ahora, los DMPs hacen muchas otras cosas, porque si ustedes se imaginan el mundo del espacio anónimo, o sea, en donde le estamos asignando IDs anónimas para ser respetuosos de la privacidad de la gente, pues todos somos dispositivos multipantalla, lo cual significa que tenemos múltiples IDs. Es muy distinto el ID de un teléfono al ID de una tablet, al de una computadora, incluso dentro de la computadora de un browser a otro puede cambiar. Y ahora con Smart TVs y otros elementos, cada uno de esos identificadores es distinto. Y uno de los elementos que debemos buscar hacer es unificarlos, porque de nuevo, se trata de conversar de alguna forma con personas y debemos poder entender que una persona tiene múltiples pantallas y las usa en distintos momentos. Bien, adicionalmente, parte del valor que entrega un DMP es que todo lo que les he dicho hasta ahora tiene que ver con First Party Data, con su propia data, la data de su negocio, capturarla y unificarla en un único repositorio central, ¿cierto? Bien sean de todo lo que viene de sus aplicaciones web, de sus aplicaciones móviles, de su sitio web, perdón. Pero hay otros dos elementos que tienen muchísimo valor. Supongamos que ustedes son un publisher, supongamos que son un periódico. La mayoría de la gente que consume noticias online no hace un registro, por lo menos no hasta ahora. Ahora con los paywalls cada vez más, pero tradicionalmente hasta el día de hoy la gente no se registraba para ver noticias. Entonces era muy difícil saber cosas como, por ejemplo, el género o el nivel socioeconómico o comportamientos que estuvieran fuera del tema de noticias, como qué gusto de música tiene o si tiene un carro de lujo, ese tipo de cosas. Y para eso es muy valioso hacer Second Party y Third Party Data. Perdón el error ahí en Third Party Data. Third Party Data es básicamente, existe un sinfín o existe un montón de información disponible que podemos agregar a nuestra información para enriquecer esos perfiles, para poder conocerlos más. Y ese es gran parte del valor que entrega un D&P. Y Second Party Data es que lo podemos hacer de una manera privada con algún socio de negocios. Ahora, al final del día, y esto no es para abrumarlos ni nada, pero uno de los valores es poder, una vez que identifique mis audiencias de valor y que ya sé qué les quiero decir, les quiero comunicar, poder hacerlo en cualquier medio, ¿vale? Entonces, tenemos que poder estar conectados a absolutamente todo el ecosistema de SSPs, DSPs, AdService, etcétera, para poder entregar ese mensaje. Listo. Ahora entremos en materia, ¿vale? Esa fue una muy, muy, muy breve introducción al D&P. Entonces, recuerden, es un repositorio central de audiencias donde yo capturo la información, la analizo y la proceso, la convierto en audiencias y la puedo activar. Ahora, en el mundo de audience analytics, lo que estamos haciendo es tres cosas que van muy de la mano con lo que ya hemos conversado. Lo primero es, necesitamos conocer esa audiencia y los comportamientos para poder hacer una planeación, de nuevo, para saber quiénes son, quiénes están entrando, cómo se están comportando, qué gustos tienen, cómo puedo enriquecer esos perfiles, etcétera. Y en base a esa planeación, corro una hipótesis. Entonces, digo, esto es lo que les va a gustar, este es el servicio que les voy a ofrecer, este es el producto que hace sentido para ellos, o este es el mensaje que quieren escuchar en este momento, o el descuento, etcétera. Y después empieza todo un proceso de optimización. Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, hay una línea en todo lo que les estamos compartiendo el día de hoy, y es, hagan una planeación muy orientada a objetivos, a los objetivos del negocio. En este caso, yo estoy hablando puntualmente de la planeación centrada en la audiencia, no en el medio, sino en la audiencia, en conocerlos, en saber quiénes son y qué les vamos a decir, y si los vamos a dividir en 5 o en 2 o en 3. Luego, con esa planeación, corremos esa hipótesis, o sea, hacemos una primera campaña, y miramos los resultados de esa campaña, y después de que corrimos esa campaña, vamos a hacer toda la parte de optimización. ¿Vale? Entonces, para el día de hoy, les traigo un, les traje un pequeño ejemplo. Estos son datos, de algunos, o sea, son datos ficticios, pero digamos que tienen algo de real. Entonces, si estamos en la etapa de la planeación, ¿qué queremos ver? Obviamente, queremos ver los usuarios únicos por día, los usuarios únicos por el día de la semana, podemos ver geografía, podemos ver todo lo que ustedes conocen como elemental y básico de una herramienta de análisis. Entonces, esto nos da comportamientos de si la gente tiende a entrar más en un día que el otro, etc. O sea, cosas elementales que yo creo que cualquiera puede identificar bastante. bien. Ahora, luego podemos enriquecer esos perfiles con información de la DMP. Entonces, esto es información, por ejemplo, de third-party data. ¿Vale? En el mundo de third-party data hay que tener cuidado, hay proveedores de buena calidad y hay proveedores de mala calidad. Lo digo, lo digo porque, pues, si ustedes están haciendo planeación y están usando una fuente que no sea muy confiable, seguramente desde ahí va a empezar mal todo lo que están haciendo. pero al igual hay fuentes de muy buena calidad que pueden ayudar a que ustedes hagan una excelente planeación. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos obtener? Por ejemplo, elementos demográficos, ¿no? Queremos saber si son hombres o mujeres o cuáles son los rangos de edad, etc. Y hasta acá parece como si fuera un reporte de panel, pero en realidad todo esto es lo que les está dando el DMP. Y la diferencia es que ustedes pueden activar cada una de esas audiencias. Si ustedes quieren llegar específicamente a las mujeres entre los 55 y 64 años, pueden crear una audiencia. ¿Vale? Entonces, todos estos reportes los sacamos del DMP para no entrar a una herramienta en específico, pero para que ustedes vieran lo que se puede hacer. Incluso cosas como el household income o el nivel de ingreso, ¿no? Y que ya lo hemos dividido para la región de la América Latina. Esto es algo muy nuevo en lo que estamos trabajando ahorita. Pero adicionalmente van a querer mezclar eso con todo tipo de comportamientos en línea. Entonces, de nuevo, supongamos que ustedes son un sitio financiero, pues no tienen por qué tener información, por ejemplo, de si la persona gasta en artículos de belleza o específicamente cuáles son sus hobbies o intereses. Y ahí es donde juega el DMP, porque si les queremos hablar a las personas, queremos tener la mayor cantidad de señales posibles para poder hacernos una idea de quiénes son y cómo podemos llegar a ellos de una manera efectiva. Entonces, podemos enriquecer en base a, por ejemplo, acá está el tema de automóviles, retail y finanzas, hobbies, intereses, etc. Hard news, soft news, sports. Este es un breakdown de un portal que hicimos, pero podría ser mil cosas más. Podría ser geografía, podría ser transacciones. Si es una persona que le gusta comprar elementos de lujo o no, podría ser, no sé, de nuevo, si estamos en el mundo financiero, podemos tener cosas como un segmento de los que ya son clientes, los que no son clientes, qué nivel de tarjeta tiene, ese tipo de cosas. Entonces, para efectos de esta plática, vamos a suponer que vamos a hacer una planeación para un cliente del sector financiero que quiere ofrecer financiamiento para automóviles. Entonces, la hipótesis que nosotros haríamos es que seguramente vamos a elegir audiencias que estén interesadas en autos, podemos elegirlos por distintos tipos de marca, podemos, no sé, ver también, por ejemplo, en retail y finanzas, qué tipo de cosas compran, que posiblemente sean afines, y vamos a correr una hipótesis elemental, ¿vale? Entonces, ya corremos esa campaña en base a los primeros segmentos que hacemos, ¿no? Una típica sería, no sé, seguramente van a elegir hombres, lo cual no sé si esté bien, pero, de nuevo, supongamos que elegimos cinco audiencias mezcladas distintas en base casi que a la intuición, ¿listo? Y corremos esa primera campaña. Luego, vamos a obtener los resultados. Entonces, de nuevo, esto es sacado más o menos del mundo real, obviamente para cuidar a los clientes no vamos a compartir, ningún tipo de información. Entonces, corremos esa campaña, esa campaña tiene un alcance de casi 300 mil impactos, con una frecuencia promedio de casi seis, lo cual quiere decir que a la persona las tocamos casi seis veces. De nuevo, ahorita nosotros vamos a hablar de perfiles, pero los tocamos casi seis veces y podemos hacer optimización, por ejemplo, en cuál es la frecuencia ideal para hacer conversiones para esta industria en particular, y pues también les puede servir tener un montón de históricos de otras fuentes para saber más o menos si ustedes están en el benchmark o no. Luego, cuántas fueron las impresiones totales que hicimos, cuáles fueron las visitas que tuvimos a landing page y el nivel de conversión. Ahora empieza el elemento ya de análisis de esa audiencia como tal. Entonces, lo primero que vamos a ver es el elemento de afinidad. Es un poquito difícil de entender en el mundo de D&Ps. La afinidad es casi una correlación entre el número de impactos y el tamaño total de la audiencia, ¿vale? Entonces, para que no nos confundamos. Pero básicamente estamos viendo ahí en esa gráfica el interés en autos contra el magazine content for women, el magazine content for men, el interés en autos, el interés en autos, el interés en autos, es diferente el interés en autos, que puede ser alguien que le encanten los autos y vea el contenido relacionado a autos, a que esté in market, que es que tiene una señal de que está activamente en este momento buscando o cambiar o comprar su autónoma. Y también, por ejemplo, en market high spenders. Este reporte lo que me está diciendo básicamente es cuántas impresiones tuve con cada una de esas audiencias y me da un potencial de cuántas más todavía pudiera tener del total que tengo disponible, junto a un elemento de afinidad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vemos que esta de interesting autos de past 30 days tuvo un interés alto, y todavía tengo la posibilidad de impactar a más del 50% de la audiencia que tengo aún disponible para poder hacerlo. Lo mismo en magazine content, y después ya el interés va disminuyendo, a pesar de que tengo todavía espacio para crecer. Entonces, empezamos a analizarlos. Ya sabemos, por ejemplo, cuáles fueron los impactados. Entonces, ahora queremos ver cuáles son los impactados con mayor afinidad. Y lo que queremos es tener una descripción como detallada de qué les impactó, les interesa. Entonces, básicamente, fuera del mundo de los autos que posiblemente fue lo que elegimos, ¿qué otros intereses tienen? ¿Vale? Y entonces, ahí, por ejemplo, vemos que hay una correlación altísima entre celebridades, o en este momento, Política on News está disparado en varios de los segmentos. En fin, podemos ir viendo distintos intereses que tengan fuera de los que habíamos elegido inicialmente. ¿Vale? Y luego tenemos algunos impactos con menor afinidad. No, no entiendan afinidad. Esto es un poquito confuso. Perdón, le vamos a cambiar el término. Pero, básicamente, aquí lo que estamos buscando es audiencias en donde pueda haber una muy buena correlación de los impactos, en donde todavía tenemos una oportunidad grande de llegar a la audiencia correcta. ¿Vale? Entonces, estamos viendo aquí algunos elementos como Romance o Política on Happy. Estos son en donde todavía tenemos una afinidad alta, pero, y tenemos la posibilidad de aumentar nuestro alcance. ¿Listo? Entonces, de nuevo, estos fueron donde tuvimos menor impacto, pero puede haber una alta afinidad. Ahora, sigamos haciendo nuestro análisis. Acá vamos a usar una gráfica de dispersión. Y lo que queremos ver es, de los que ya impactamos en esta campaña, básicamente, cuál es el landing page rate que tuvieron, y de nuevo, cuál es la afinidad. Entonces, en la afinidad me dice todavía el potencial que tengo de poder, seguir tocando a esa audiencia. Y el landing page rate me dice, gente que está entrando al landing page, con qué frecuencia lo están haciendo, y acá puedo empezar a ver a qué segmento pertenece. Entonces, este análisis lo que me permite hacer, de manera bastante sencilla, es entender cuáles son las audiencias que están teniendo un buen comportamiento. Ahora, si se dan cuenta, esto es un caso de la vida real. Habíamos elegido cosas súper relacionadas a temas de automóviles, de compra de auto, de interés en autos y demás. Y el D&P lo que me entrega es un detalle de cuáles son los segmentos, o las categorías, más bien, que tienen una mayor correlación y una mayor afinidad. Y entonces, me puedo empezar a hacer una idea de la gente que está entrando a mi landing page, qué otros gustos y preferencias tienen. Básicamente, dónde más los puedo encontrar, cómo les puedo hablar, qué les interesa, etcétera. ¿Vale? Y aquí lo que haríamos es agarrar a todos estos de acá, que todavía tienen una oportunidad importante de ser impactados y que están teniendo un buen performance, por lo menos en términos del landing page rate, todavía no estamos hablando de conversiones. Y estos de acá, muy seguramente, los excluiría. ¿Vale? Entonces, lo revisaríamos a detalle y, por ejemplo, mira, foreign auto brands, ese no lo hubiéramos pensado y podemos excluirlo de nuestra siguiente iteración. ¿Vale? Ahora, pasemos ahora sí al elemento de conversión. ¿Listo? En las conversiones, de nuevo, puedo ver una distribución de todas estas audiencias, las que mejor me están convirtiendo, cuál es el porcentaje de conversión que tienen y cuál es el affinity, que también, de nuevo, tiene que ver con cuántas veces lo sé, o sea, qué porcentaje todavía puedo impactar. Entonces, por ejemplo, esta está teniendo una conversión más o menos y ya la ha impactado bastante, mientras que acá todavía hay oportunidad de impactar varias a estas. Entonces, para darles una idea, nosotros podríamos hacer un filtro acá y analizarlo por los distintos tipos de categorías que tenemos disponibles. Entonces, acá tenemos una taxonomía y podemos hacer el filtrado para hacer una revisión, por ejemplo, específicamente en Automotive, ver qué es lo que nos está funcionando. ¿Vale? Y, por ejemplo, vemos que los vehículos de lujo o los híbridos o los podemos empezar a ver por marca, están teniendo una muy buena relación. ¿Vale? Y en el mundo de financiamiento, por ejemplo, podríamos excluir ciertas marcas o podríamos hacer una optimización en base a la categoría de automóvil y el tipo de producto que se está entregando. Entonces, de nuevo, la data se puede utilizar, o sea, la data del D&P se puede utilizar para traer insights que estén fuera de la hipótesis inicial que yo hice y después de que corro la campaña puedo empezar a generar optimizaciones en base a lo que, a toda la información que me está entregando, no solo de lo que yo seleccioné inicialmente como segmento, sino de todos los elementos adicionales y todas las categorías en las que pueden pertenecer las audiencias que están convirtiendo y las que no. ¿Vale? Entonces, esto era para darles una idea. Ahora, ¿qué sigue en todo esto? Lo que sigue es... Perdón, voy a ir aquí a mi presentación. La tenía abierta en otro lado pero no supe saltar. Lo que sigue es que una vez que tenemos suficiente información, por ejemplo, de conversiones, de cuál es el objetivo del negocio y cómo se está comportando múltiples audiencias en base a ese objetivo, yo puedo empezar a automatizar esos procesos usando Machine Learning. Varios de los DMPs ofrecen ya esta capacidad en donde me optimizan el número de frecuencia de impactos, me optimizan el tipo de dispositivo, el lugar y muchísimas otras cosas como el comportamiento o la categoría o incluso los demográficos. en base al comportamiento inicial que tuvo esas audiencias dentro de mi campaña. ¿Vale? Para terminar, quiero resaltar con lo que empecé, que es toda esta información, nosotros la utilizamos para poder replicar lo que hacemos normalmente de manera natural. Nosotros no nos damos cuenta pero siempre que entra una persona por la puerta, recibimos un sinfín de señales y acudimos a uno de nuestros modelos para poder tener la mejor conversación posible. En el mundo online usamos elementos de datos y administración de datos y Machine Learning para poder replicar eso mismo pero con audiencias que estamos impactando en los órdenes de los millones cada milisegundo. Espero que les haya gustado esta charla y quedo abierto para preguntas. 25 minutos exactos. Sí, qué preciso señor, qué preciso su dato del tiempo. Oye, no, súper bien. A ver, si tengo preguntas, aquí, bueno, las preguntas muchas veces en este tipo de sesiones parten de gente que sabe y otra gente que está o negocios que están como por partir y justamente una de las primeras preguntas a una empresa que hoy día está básicamente haciendo publicidad o está invirtiendo en temas más que todos más tradicionales y lo podemos llamar así, ¿cierto? Temas, por ejemplo, como Google AdWords que tiene su tienda en línea, ¿cierto? ¿Cuál es el camino que tú sugerirías como para llegar a esto, ¿cierto? A partir de esa publicidad. Yo le estoy metiendo más a la pregunta por si acaso porque fue interesante pero ¿cuál es el camino que tú sugerirías para un negocio que tiene una tienda en línea ya de mediano tamaño, ¿cierto? Y que hoy está haciendo inversión en, por ejemplo, en Google AdWords. ¿Cuál qué debiese considerar como para ir avanzando y madurando a este tipo de modelo? Perfecto. Lo voy a responder de dos formas pero la primera es que cuando ustedes están en AdWords o en cualquier elemento de compra de publicidad online, en realidad si están comprando keywords o videos o lo que sea, están comprando una audiencia. O sea, si ustedes se dan cuenta de cómo se configura una campaña, ustedes lo que están definiendo al principio es básicamente a quién le quieren llegar o qué pregunta quieren responder o de nuevo, como qué producto quieren impulsar o en qué categoría quieren competir, etc. Yo lo único que, o sea, las dos cosas que les diría es, uno, piensen que ustedes ya son máquinas bastante optimizadas de poder generar conversaciones de manera humana y se trata de esto. Entonces, de siempre tener en cuenta que así uno esté optimizando un keyword o esté optimizando una campaña de SEM, al final lo que uno en realidad está queriendo es conectar con otro humano y si ponen eso primero, seguramente van a hacer una mejor labor de análisis y de optimización. Y el segundo punto es que en la iteración está la optimización. Entonces, la primera vez no va a salir perfecto, la segunda si hacen las cosas bien va a salir mejor, la tercera si siguen haciendo las cosas va a salir mejor. Entonces, se trata de eso, se trata de generar un modelo de iteración en donde tengamos el propósito de conocer qué funciona y qué no funciona y con quién estamos hablando y de ir mejorando el modelo cada vez más, cada vez más. Y lo que va a pasar es que si tienen esa mentalidad van a encontrar oportunidades que al principio uno no se imaginaba que existían de poder conectar con un nicho en específico o de poder por ejemplo encontrar un keyword de súper bajo precio que tiene un performance espectacular. Entonces, de nuevo, las dos recomendaciones son de un mindset. Perfecto. Acá Ricardo Gómez pregunta tú mencionas el tema de Sirve Party Data. ¿Cómo esto calza con la data que yo ya tengo de mis usuarios? Buenísimo. Entonces, o sea, toda la data que tú ya tienes de tus usuarios es tu First Party Data. ¿Listo? De nuevo, voy a poner el caso por ejemplo del sector financiero. Entonces, si suponiéramos que eres un banco, tienes información de quiénes son tus clientes, quiénes no, quiénes están interesados en crédito hipotecario, quiénes no, quiénes no. Pero tienes un montón de información adicional que puede ser relevante y que, o sea, vía Sirve Party Data puedes tener acceso a un montón de información adicional que es relevante para complementar el modelo que estás generando. Entonces, de nuevo, si estás vendiendo un crédito hipotecario, recuerda que las personas cuando entran al sitio siempre son anónimas. Entonces, lo único que sabemos es las señales que nos están dejando ahí. Entonces, en el mundo anónimo, Sirve Party Data nos ayuda a enriquecer muchísimo más esos perfiles y saber que si yo estoy ofreciendo un crédito hipotecario, las personas que están entrando y que están llegando el formulario, qué tipo de perfil tienen, qué gustos tienen, cuáles son sus hobbies, en dónde viven, de nuevo, cuál es su nivel socioeconómico, etcétera, y muy posiblemente en base a eso pueda no solo ir optimizando la audiencia que es de lo que hablamos hoy, sino mucho de lo que también se ha tratado en otras prácticas de optimizar el mensaje, poder hacer pruebas de contenido, etcétera. No, perfecto. Ok, perdón, Sirve Party Data básicamente te sirve para enriquecer lo que conoces de tus clientes con todo lo que posiblemente no conozcas de tus clientes y alguien más esté dispuesto a entregarte. Exacto, es que eso es lo interesante porque el Sirve Party Data te permite entender atributos que quizá hoy día ya estén funcionando y luego acudir al mercado a buscar audiencias que ojalá sean lo más similar posible, ¿cierto? Oye, y aquí otra pregunta, Maya, aquí terminamos. Gonzalo Villamizar, no sé si la pregunta que hace es similar a la que hicimos en la primera, pero la hago igual. ¿Cómo hace una agencia pequeña para ofrecer estas opciones a los clientes? Pues me voy a hacer un poquito de publicidad, pero... Contratenme, claro. Sí. No, nosotros tenemos un modelo justo para que puedan iniciar de una manera muy simple, pero, pero, de nuevo, para no hacerme publicidad, miren, uno puede, como agencia pequeña, pueden empezar a hacerlo desde el DSP sin necesidad del D&P, pueden empezar a hacer pruebas A-B, pueden empezar a probar con distintas audiencias, pueden exportar esa información y hacerlo un poquito offline, o sea, hay cosas que se pueden hacer de manera manual con una persona que sepa analizar esa data, entonces uno puede exportar los resultados de una campaña y manualmente, digo, manualmente, nosotros, por ejemplo, usamos Google Cloud Platform o Amazon, no necesariamente Excel, pero puede ser desde Excel, empezar a crear sus propios modelos y sus propias optimizaciones en base a lo que les está entregando la herramienta en la que estén comprando los medios, pero pueden empezar por ahí y sobre todo, creo que lo que tú dices, sí está relacionada con la primera en tener ese mindset, o sea, en ofrecerlo, no sé, a veces como que siempre nos enfocamos en el CTR y el due through rate y el CPA y este tipo de cosas y se nos olvida que al final, en realidad, lo que estamos es queriendo tener una conversación con un humano y le queremos hacer una venta a un humano, entonces, se trata de cambiar el mindset y entender cómo puedo usar la data para tener una conversación mucho más humana y mucho más cálida con esa persona a la que le quiero vender. Sí, totalmente. Bueno, este es un tema que hace rato que está haciendo ruido, pero hoy vemos, al menos te tocará estar viendo lo de Luca, a mí me toca verlo también con distintos negocios, la consulta y necesidad, no solo por el tema de audiencias, sino también por la centralización de la data. Hay algunos que quieren utilizar la data no tanto por un tema de inversión en publicidad, sino más bien por hacer un uso más inteligente de las experiencias dentro del sitio, personalizar, ¿cierto? Tú mismo lo comentaste y lo comentó Daniela hace un ratito, ¿cierto? Cómo somos capaces de ofrecer mejores experiencias a través del mejor conocimiento de nuestros clientes y tal como lo dices tú mismo, el first party data, la data que hoy día tenemos de nuestros usuarios, es básicamente un activo fundamental para que eso se cumpla, ¿cierto? No utilizarlo hoy es básicamente tener una desventaja con algo que tiene a la mano y no sabes utilizar, ¿cierto? Totalmente. Y pues le quiero sumar un poco es de lo que hablé yo hoy puntualmente, se refiere a la parte digamos de arriba del funnel que es el mundo de las audiencias mínimas, pero todo esto puede aplicar para tu CRM y para tu herramienta de email marketing y demás en donde ya conoces muchísimo más y sabes quién es esa persona y cómo se llama y etcétera. Todo este tipo de análisis y modelos aplica para ese mundo en donde también ya es tu cliente y tienes información personal. Lo único es que en ese caso se debe hacer de una manera mucho más respetuosa y generalmente en un ambiente en donde no estés agregando información que no sea permitida por el cliente. No, súper bien. Súper bien. En línea contigo estimado Lucas. Bueno, vamos terminando entonces al menos tu participación tu sesión te agradezco muchísimo tu charla tu experiencia te hayas animado a colaborar también y compartir un poquito todo lo que te toca ver en el día a día así que también esperamos tenerte prontamente de nuevo con nosotros a lo mejor en un evento en vivo y en directo así que muchas gracias Lucas. A ustedes mil gracias por la invitación. Chao.